Con respecto a las elecciones catalanas, yo sería prudente. La última encuesta del CIS tiene un dato muy importante que es el enorme nivel de indecisos. Y nosotros somos una fuerza política que estamos gobernando en el Estado demostrando que se pueden hacer políticas de izquierdas, que estamos gobernando en Barcelona demostrando que se pueden hacer políticas de izquierdas y que si gobernamos en la Generalitat, y yo creo que vamos a gobernar en la Generalitat, vamos a ser la opción política de los que quieren que haya políticas de izquierdas. En Cataluña los electores progresistas tienen diferentes opciones. Hay una izquierda monárquica, que es la que representa el PSC, hay una izquierda independentista y hay una izquierda que quiere una España republicana y plurinacional y que ha puesto la defensa de la sanidad pública en el elemento programático fundamental. Quien vota sanidad pública en Cataluña vota Jessica Albiac. Y los gobiernos de partido único se acabaron. Lo que se juega en las elecciones catalanas no es quien gana, es quien gobierna. Inés Arrimadas ganó las últimas elecciones y no gobernó en Cataluña. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver lo que ocurra. Yo estoy seguro de que Jessica Albiac va a formar parte del próximo gobierno de la Generalitat y que vamos a ser una fuerza política que garantice, con el peso que nos den los ciudadanos, que se hacen políticas de izquierdas. Y una última reflexión, que además enlaza con lo que decíamos de los poderes mediáticos. Creo que se ha visto que el candidato Illa tiene un apoyo que incluso ha generado incomodidad entre muchos periodistas, un apoyo descarado por parte de ciertos poderes mediáticos privados. Nunca los poderes mediáticos privados apoyan a alguien que vaya a hacer políticas de izquierda. Y esto en Cataluña lo saben perfectamente. Gracias. Me gusta. licencioso, licencioso licencioso, loc recupero dejuice lib translations von Uji, licencioso, 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 licencioso con el dinero. Gracias por ver el video.